Porsche es una marca de emoción y experiencias únicas. ¿Qué mejor que juntar el arte con los fines solidarios y que reflejen todo lo que es la esencia de Porsche? El 911 es el vehículo icónico de Porsche. ¿Qué mejor que pintar en un capó de algo que es toda la esencia, toda la emoción, que de alguna manera se transmite a todo el resto de los productos? Creemos que es un regalo fantástico de Porsche ser parte de esta iniciativa tan importante y tan necesaria para Barcelona. El Pediatric Cancer Center Barcelona del Hospital Sant Joan de Déu es un proyecto pionero en Europa y en parte en el mundo. Y lo que pretende es hacer en un solo edificio, en un solo centro, dar la atención y la investigación específica para el cáncer infantil. Porque lo que queremos es que este centro sea un centro de todos. Queremos que sea un centro abierto para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!